La mujer respecto al hombre no es peor ni mejor, simplemente es otra cosa. Para ellas el camino del cambio guarda vueltas imporpechadas. Patricia Reyes Espíndola, Lourdes Elisarraraz, Regina Orozco y Margarita Isabel Mujeres Insumisas. Una película de Alberto Isabel, Mujeres Insumisas. Selección oficial del Festival de San Sebastián 95. Piensa seguir toda la vida así. ¡Falta crónica de Juana la Loca! ¡Impresionante! ¡Falta crónica de Juana la Loca! Porque nosotras conocemos nuestro cuerpo íntimamente, sabemos que a veces el problema es la falta de lubricación. Pero ahora tengo Soflux. Soflux es un gel lubricante vaginal hecho a base de agua, la más pura fuente de hidratación. Transparente e inoloro. No irrita mi piel, ni mancha mi ropa. Y es de los expertos de Zico. Soflux, mi mejor aliado. Soflux es Zico, lo más íntimo del placer. Es incontenible. No podemos detenerla. Es tu entrada a la diversión, música, concursos y mucho más harán de tu sábado un sábado gigante. Don Francisco se espera este sábado a las 4.30 de la tarde. Y no olvides que la Navidad brilla más por el canal de las estrellas. Para mí, la Navidad son los hijos. Porque en ellos renace la esperanza. Y la Navidad es precisamente eso. La esperanza de algo nuevo y mejor para todos. Por eso yo no dejo pasar un minuto sin compartir con ellos la alegría y el calor de esta época. Mi mensaje es que así como crecen nuestros hijos, hagamos que crezca la esperanza. Muy feliz Navidad. Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. Esmirnof. Audacia pura. Si a tu tele le falta cable, Telcel te lo regala. Porque al contratar Telcel, además de regalarte tu teléfono, la activación y la fianza, también te regalamos la instalación de Cablevisión y un mes del servicio básico plus. Acude ahora mismo con tu distribuidor autorizado Telcel participante. Porque esta Navidad las buenas noticias las da Telcel y llegan hasta tu hogar con Cablevisión. Es tu tiempo. Sabes decidir. Eres libre. El mundo empieza a ser tuyo. Y será diferente. Ahora es tu momento. Porque juventud es intensidad. Psycho Sensitive. La intensidad de tus sentidos. En esta Navidad vas a ver estrellas de un solo golpe. En el disco Navidad de las Estrellas. Donde las voces que a ti te gustan, le cantan a esta época tan especial. Para tenerlo sigue la estrella. Solo Melody. Este sábado en Televisina 1 Santa Claus. Viaja a tu pantalla con un cargamento lleno de ilusiones. Y en Televisina 2 te proyectamos Mi Niño Tizoc con Alberto Vázquez. Y recuerda esta temporada y siempre solo buenos deseos en el canal de las estrellas. Ciento siempre. En el palpitar de la ciudad. La Jornada. Un diario a la medida de tu tiempo. Si después de 20 años revelamos nuestros sentimientos, descubriremos secretos irrevelables. ¿Dónde termina la amistad y comienza la hipocresía? Entre mujeres nunca se sabe. Entre mujeres es el alma de cinco mujeres al descubierto. Nos vemos en el teatro. No puede pasar, respete la fila. Señora, no puede pasar. Ni quiero. Solo quiero felicitarlo porque hace muy bien su trabajo. Gracias señora. Adiós. Adiós. Somos muchos los que transitamos en nuestra ciudad y tenemos presiones de tiempo. Solo actuando razonablemente y respetándonos, podremos vivir mejor cada día. En nuestra ciudad, con respeto, se vive mejor. Este domingo en el canal de las estrellas, lo mejor del deporte llega a las seis de la tarde en acción. Al terminar, a través del video, a las ocho de la noche, las estrellas brillan siempre en domingo. A las once la información está en veinticuatro horas. Media hora más tarde, capacidad por un mundo sin barreras. Y a la medianoche, disfruta de Televiteatros. No lo olvides, lo mejor del domingo está en el canal de las estrellas. Este es delgado y pequeño. Este otro, gordito y alegre. Y este es muy serio. Pero todos son iguales si unen su voluntad para aprender. Para tener mejores oportunidades. Educar es ayudar a vivir. Acércate a LINEA. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública. Hay días que te sientes... ...una sombra borrosa. Entre la espada y la pared. Que se te viene el mundo encima. O simplemente no sabes ni qué onda. No te claves. Hay una línea para ti. De joven a joven. 5-18-41-07. Las veinticuatro horas. Orientación para jóvenes. Navidad. Navidad. Para mí la Navidad representa los momentos más bellos de mi vida. Cuando yo era pequeña, toda la familia se reunía en casa de mis abuelos. Los abuelos bailaban, los niños jugaban. Y disfrutábamos juntos la cena más exquisita. Estábamos contentos y sobre todo unidos. Y este es precisamente nuestro mensaje para ustedes. Que disfruten juntos del amor hoy y siempre. Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. Bueno, pues, la verdad, la verdad, nosotros sí nos cuidamos. Sí, Jorge y yo primero platicamos y, pues, nos pusimos de acuerdo. Pues, para que las cosas salgan bien. Como nosotros queremos, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, uno puede decidir cuántos hijos tener y cuándo, ¿no? Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. Atajes de combatientes chechenos contra posiciones militares rusas en Chechenia. Atentado de un amitero en Roma. En Ecuador mueren 20 estudiantes en una revuelta. Estalla la violencia en Bosnia. Aumento de ataques militares en Kenia. Decenas de víctimas como resultado de la explosión de poderosa bomba en las calles del Cairo. ¿No cree que ya tiene demasiada violencia? Esta Navidad, que su regalo fomente su creatividad y no su agresividad. Hoy las estrellas iluminarán nuestros corazones con la posada musical más grande del mundo en un magno escenario. La Plaza México. Navidad con las estrellas. El evento musical más importante del año. Como un regalo de las estrellas. Para ti. Nueve de la noche. Por el Canal de las Estrellas. Para mí, la Navidad es un recordatorio de que el amor es lo que debe unir a la humanidad. Dejando a un lado los odios, los resentimientos, la avaricia y la violencia. De ese estado amoroso es de donde surge el momento mágico, en donde parece que somos muchos, pero en realidad somos uno solo. No lo olviden, la Navidad es el amor a la familia y a la humanidad. Esta Navidad, el mensaje está en las estrellas. Dejamos. 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 Ahora sí, como en un baile, con los 73 éxitos de Guayacán Orquesta. A bailar con la Orquesta Guayacán, donde Fonotisa Tropical, la máquina del sabor. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad que conduce a la soledad, frustración y desesperación. En Alcohólicos Anónimos, la estamos superando a través de un cambio de vida, vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de tu comunidad. Si está en Palenque, deténgase y descubra las obras maestras de la cultura maya. Museo de Sitio. Palenque, Chiapas. Patrimonio de la Humanidad. Responsabilidad de los mexicanos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No todos los teléfonos son iguales. Este tiene una particularidad. Es el 534-34-34. ¿Centros de Integración Juvenil a sus órdenes? Qué bueno que llamó. Seguramente juntos encontraremos una alternativa a lo que le preocupa. Para prevenir y tratar problemas de drogadicción, llama a este teléfono. Qué bueno que llamó. No todos los teléfonos son iguales. Para mí la Navidad es hacer una pausa conmigo mismo. Es cuando me detengo y hago a un lado los problemas para encontrar armonía. Porque si se fijan, es lo primero que se siente en esta época. Es como un respiro de paz y de esperanza. Eso no quita los problemas, pero si no se impulsa a seguir adelante. Por eso mi mensaje es que sientan y hagan sentir la Navidad. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. ¿Qué pasa cuando dos parejas y disparejas se encuentran en una reunión? Sexos iguales. ¡Cerra la pelea! Sexos opuestos se atraen. ¿O lo que es lo mismo? Lo tuyo es mío. ¿Y lo mío de quién es? Descúbranlo en el teatro con el corte. Venga con el sexo opuesto. Amigos, María Guadalupe los necesita. Ayúdenla mandando una canción de amor de su propia inspiración al concurso, tu canción de lazos de amor, a esta dirección. Con la canción de elegir ella participarán en un concurso de canto y el autor ganador por supuesto se llevará a grandes premios. Conuncia las bases del concurso en el periódico Ovaciones, en lazos de amor. Verámos tu canción. En la edición especial de su revista Furia Musical, el glamour, las parejas, el chisme, el show, la lágrima y todo el numerito que ocurrió en la inolvidable segunda entrega de reconocimientos de Furia Musical. Una revista para morir. Furia, 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 furia. Los domingos tienen 24 horas y usted se puede informar en punto de las 11 de la noche por XCW Televisión. Para mí la Navidad es el fin. El fin es un camino de logros y anhelos. Y el inicio de un nuevo trayecto que debemos recorrer con nuevos bríos y propósitos. Y a propósito, quiero dejarlos con este mensaje. Nunca cañas y deseos de cambiar. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad, el mensaje está en las estrellas. Entre ella y él, solo Xico. Ella y él encuentran en Xico Safety el equilibrio entre seguridad y sensibilidad. Condones Xico Safety. Xico, si conviene. Xico, si convence. Este lunes 25, Navidad 95, con un cartel de arrebato. Dos toreros discutidos, valientes y originales. El Gleason, mano a mano con el Cordobés, con seis toros de Cerro Viejo. Lunes 25 de diciembre, Plaza México 430, temporada de oro. Manolo Fábregas nos regala la segunda parte de Sorpresas. Usted ya disfrutó con la primera parte. Ahora se divertirá más con Sorpresas 2. Margalo, Beldo, Olivia, Bucio, Marcela Páez, Maru Dueñas, Goretti. En el teatro Manolo Fábregas. Sorpresas 2. Una comedia para toda la familia. Hoy las estrellas iluminarán nuestros corazones con la posada musical más grande del mundo en un magno escenario. La Plaza México. Navidad con las estrellas. El evento musical más importante del año. Como un regalo de las estrellas. Para ti. Nueve de la noche, por el Canal de las Estrellas. Para mí la Navidad tiene un sabor muy especial. Un sabor a ponche, recién hecho, a romeritos, a pavo. ¿A poco no se les antoja? Sin embargo, lo más rico de la Navidad es poder compartir todo esto con las personas que queremos. Por eso mi mensaje de Navidad es que tengan la barriga llena, pero sobre todo el corazón muy contento. Esta Navidad en el mensaje está... Boletín. Hay que acabar con la crisis, pero con la mía, por favor. Ven a verme al Teatro Rafael Solana. Mauricio Herrera, el único comediante con ese nombre. En concierto, concierto miedo. También hay ballet parking por si desea bailar. Gran promoción. Una persona 50, 200, 350. Acabe con su crisis en el Teatro Rafael Solana. No deje de llenarlo. Al encontrarnos nuevamente bebiendo, nos preguntamos... ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Las respuestas las encontramos en Alcohólicos Anónimos, por medio de un cambio de vida. Vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de tu comunidad. Contra el frío y la contaminación, mayor protección. Evita exponerte a corrientes de aire y a cambios bruscos de temperatura. Procura que los lugares donde se encuentra el calentador y la estufa estén bien ventilados. Come frutas y verduras de temporada. Son más baratas y te dan vitaminas. Si entorpeces el tránsito, si entorpeces el tránsito, dañas a tus hijos. Atiende cualquier infección respiratoria, por sencilla que parezca. Abrígate y cuídate. Este domingo a las dos de la tarde, el inmortal Jorge Negrete y la bella Miroslava actúan en la posesión. Y a las cuatro de la tarde, el inmortal Pedro Infante da vida a Pueblo, Canto y Esperanza. Y no lo olvides, siga la estrella de la Navidad por el canal de las estrellas. ¡Nadie es todo! Premiere se viste de gala nuevamente con la presencia del príncipe de la canción José José. Pesteje las fiestas de fin de año con José José. Este 22 de diciembre, José José. Con una nueva producción, único día. Reserve al 616-2021. Estoy tomando dictado. Sí, me está tomando dictado. Yo soy muy macho. Sí, se te nota. Ah, por cierto, se te jaló la media. Ay, nos estamos comiendo. Sí, un sándwich. Sí. Yo nunca haría eso. Mejor engáñame si quieres. A nosotros la Navidad nos contagia de risa, porque en esta época vemos a todos muy contentos en la calle, en el trabajo y sobre todo en nuestras familias. Pero es una risa que viene de muy adentro, de cuando el alma se siente bien, y ver al rostro esa maravillosa expresión de felicidad, que es la risa. Por eso el mensaje de Ragazzi es que hay que tomar muy, pero muy en serio, la alegría. Y no solo en esta época, sino siempre. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad, el mensaje está en las estrellas. Si por su forma de beber está perdiendo el respeto de usted misma y de los demás, puede que necesite ayuda. En Alcohólicos Anónimos la encontrará por medio de un programa de vida. Vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de su comunidad. ¿Te acuerdas de mi prima Lalupe? La que esperó para casarse. Su sora de casada dice que en lugar de encargar luego, luego, se va a esperar para tener hijos. Tendrás tanta suerte. Y ella me dice, no es suerte. Uno decide cuándo encargar a los hijos. Y el Memo, ¿qué dice? Le digo. No, pues él está rete contento, me dice. Fue una decisión que tomamos entre los dos. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. Este sábado, ECO presenta en Profundizando, los niños de la calle. Niños de todos. Niños de nadie. Los pequeños que han hecho de la calle su hogar y de la incertidumbre su futuro. Este sábado a las 10 de la mañana, por XCW Televisión. Para mí la Navidad es lo más padre. Y hoy quiero decir gracias y gracias a ustedes por permitirme llegar a este día y decirles de todo corazón que les deseo la mejor Nochebuena y una mejor Navidad. Y que todos sus deseos para el año que viene se cumplan. Y si de regalo se trata, que les den el mejor. La salud. Felicidades. Esta Navidad, un mensaje está en las estrellas. Queremos que sepan que Mave es una industria mexicana fundada hace 50 años en la colonia Moctezuma. Hoy sus enormes platas están en Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey. 16.000 mexicanos trabajan en Mave para exportar a todo el mundo estufas, refrigeradores y lavadoras. Este es el nuevo México. Refrigerador Mave, aerodinámico 16.000, dos puertas más escarcha de superlujo. Una maravilla mexicana con precio mexicano, 2.890. Si fuera de Fueris Puli lo vendiera aquí, tú ahora costaría 8.000 pesos. Pero hoy en K2, su fábrica amiga, 2.890. Línea Cotex Perfiles presenta la toalla con el mejor sistema de fijación. Nueva Cotex Curva Flat, porque sus nuevas pestañas sujetadoras de velcro USA la fijan a tu ropa íntima mejor que ninguna otra. Y las puedes pegar y despegar hasta que la coloques donde tú quieras. Nueva Cotex Curva Flat. Se protege porque se fija tan bien que se mueve contigo, no sin ti. El vuelo del águila continúa con la ambición. Porfirio Díaz comienza su carrera política culminando con la silla presidencial. La ambición ya está a la venta en los videocassettes 5 y 6. Y recuerde que el origen y la guerra también están disponibles. Solo en Samboros. Manolo Fábregas le tiene tendida una trampa de muerte en una desenfrenada búsqueda de matarlo de risas y terror. No se pierda esta magnífica obra policiaca con Juan Ferrara y Yolanda Mérida y Saura Espinosa, Antonio Miguel y Fernando Columbre. Dirección, Humberto Zurita. Trampa de muerte. Solo para gente con valor. De las series de Canal 5, la más violenta es Miami Vice y por lo tanto sugerimos que salga del aire o que se cambie a un horario más allá de la medianoche. Además ya está pasada de moda. Pero si son capítulos nuevos. Además esos policías son muy vulgares. ¿Y quieres que tratemos a los criminales con pinzita? Además siempre hay muchos muertos. Uy. ¿Ah, sí? Pues mira lo que te tengo preparado. Oye, avísale, Stryker, que quiero hablar con él. Él no quiere hablar contigo. Me lo dijo hace poco. ¿Dónde está?